Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo activar la notificación de YouTube en tu iPhone. Esto es muy sencillo, vamos a verlo paso a paso, pero antes recordad que si queréis aprender realmente cómo se utiliza el iPhone, todo el tema de configuraciones y demás para sacar su máximo potencial, tenemos una clase completamente gratuita que tenéis en la descripción. Ahora sí, lo que hacemos para activar las notificaciones de la notificación de YouTube en tu iPhone es que en primer lugar vamos a la parte de ajustes y seguidamente nos bajamos hasta notificaciones. Pulsamos notificaciones y abajo saldrán todas las aplicaciones que nos piden permiso para saltar la notificación de nuestro iPhone. Lo que tenemos que hacer es que bajamos hasta la que ponga YouTube. Está por orden alfabético, bajamos al final y aquí vemos cómo está YouTube. Pulsamos sobre ella y simplemente tenemos que tener claro que la primera opción, la de permitir notificaciones, tiene que estar activada. De esta forma se activan las notificaciones y si bajas un poco puedes incluso elegir el tipo de notificación que quieres que aparezca y el que quieres que no aparezca, dándole a cualquiera de las traducciones que veis aquí. Esto ha sido todo, gracias por ver el vídeo y recordad también que si necesitáis cualquier tipo de accesorio para vuestro smartphone podéis comprarlo aprovechando nuestro envío gratis a todo el mundo y el código de descuento YouTube que es exclusivo solo para la gente que vea nuestros vídeos. Tenéis el link de nuestra tienda en la descripción. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.